¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de el modo aventura, el modo espíritus de Super Smash Bros. Ultimate. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el capítulo anterior. Yo se los prometí que si teníamos muchísimo apoyo en el primer video, iba a subir otro y aplica lo mismo para esto. Si veo que sigue teniendo muchísimo apoyo de parte de ustedes, dejando su like, su comentario y toda la cosa, pues lo vamos a seguir subiendo hasta que nos hayamos terminado todo el modo historia. Nada más que aquí estoy viendo una situación. Y es que al parecer de este lado dice que este mono de acá, creo que es más fuerte que yo, eh. A lo que veo creo que es más fuerte que yo, pero este al parecer sí le podemos llevar un poquito de ventaja. Voy a cambiar de personaje, porque con Mart siento que no nos acomodamos lo suficiente. Me voy a llevar mejor a Mario. Mario es un poquito más rápido. Es un poquito más rápido y siento que me acomodo un tanto mejor con él. Me lo voy a llevar para pelear contra Wario y su espíritu y toda la cosa. Me dijeron también que me puedo cambiar este, que es el espíritu primario. La bronca es que este es nivel 63 y tengo otros que son de nivel bastante chafota, eh. Igual los otros, no sé, son bastante chafas. Estos son de poder, el que es el verde, el azul y el rojo. Estos me los acaban de dar justo cuando abrí el juego ahorita, no sé, no sé por qué. A qué se debe que me los hayan dado, pero me los dieron y creo que es lo único que importa. Ahorita por lo pronto me voy a quedar con ese de ataque, que ya lo tengo bastante leveleado al parecer. Y a ver qué resulta en la batalla de hoy. Aunque tengo mi curiosidad de por qué suena la musiquita de... ¡Ay, son un buen de Wario, no manches! Ok, ok. Son demasiados, pero... Mira, nada que no se arregle de un golpe. ¡Uy! ¡Uy! Eso casi sale mal. ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí van. Dos se van volando. Cuatro se van volando. Ok. ¡Híjole! Necesito darles un golpe fuerte. ¡Ándale! De esos... De esos golpes. ¡Híjole! Necesito darles golpes fuertes. Y que no me saquen de la plataforma, obviamente. ¡Híjole! Justo cuando le iba a dar. ¡Ahí van! Tres se pelaron y quedó uno. ¡Vámonos! ¡Oh! Me aplicó la misma. Me aplicó exactamente la misma que yo le iba a aplicar, la del giro. Pero mira. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Vámonos! Nos deshicimos de los cuatro, Warios. No manches, yo pensé que iba a ser uno. No me imaginé que iban a ser cuatro. Pero bueno, mira. Nivel 64 es el espíritu que llevamos. Debería levelear los otros. Sí, eso... Eso me queda claro de que sí debería cambiar de espíritu y estar subiendo de nivel los otros. Pero... De momento no sé, no sé, no sé. ¿Cuál subir? Igual voy a subir uno de defensa. De este lado, ¿a quién tenemos? Esta monita está en desventaja, al parecer. Si no me equivoco, si no me equivoco. El verde... El rojo es fuerte contra el verde. El verde fuerte contra el azul. Y el azul es fuerte contra el rojo, ¿no? Según recuerdo, igual... Vamos a hacer esta batalla. Quiere decir que está bien si me quedo con el de poder, ¿no? Quiere decir que en este caso sí me conviene totalmente quedarme con este. Y lo cambiaré por uno verde cuando me tope con alguien que tenga pura defensa. Como King Dedede. Como King Dedede justo en el capítulo anterior. Me llevaba mucha ventaja. Por eso, esa parte yo todavía no la acababa de entender, ¿eh? Esa parte yo todavía no la entendía del todo. Pero ya, parece que cada vez me va quedando un poco más claro. ¡Adiós! Aquí salen puras estrellitas a lo que veo. Mira. ¡Adiós! Híjole, no. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Puras en el centro? ¡Ahí está! Aquí sí se manchó, ¿eh? Aquí sí se manchó. Definitivamente sí le llevaba de bastante ventaja con este espíritu. Ah, ok. Entonces ya entiendo. Cuando me tope con uno... Entonces, el que estaba de este lado atrás... Si le puedo ganar, nada más tendría que cambiarme de espíritu. Según yo, miren. Si me voy para acá... Este tiene uno azul. Por lo cual me lleva ventaja. Si yo me cambio este espíritu primario por uno verde... Este que es de nivel 2... Ya le llevo ventaja, ¿no? Se supone. Oh, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene total y completo sentido para mí. Muchísimas gracias por explicarme en los comentarios eso, gente. No le había agarrado la onda, pero ahora lo comprendo claramente. Se trata de estar cambiando el espíritu primario. Yo pensé que elegías uno y... Y ya te quedabas con ese, pero... Pero veo que he estado equivocado todo el tiempo. ¡Hondrigos! ¿Van a estar spameando con eso todo el rato? Ok. Mira. Si ustedes van a estar spameando con eso... Bala y bala. ¡Ve! Se la pasan con el mismo. Se la pasan con el mismo ataque una y otra vez. Y me van a estar spameando con ese probablemente. ¡Ve! No puedo estar arriba. Quedarse arriba es un total y completo error. ¡No manches! Quedarse arriba es un total y completo error. ¡Futa! No les puedo hacer nada. A ver. ¿Eso? Ahí va uno. ¿Eso? Espera, espera, espera. Me están bajando demasiado y yo... No los estoy bajando lo suficiente. Ahí va uno. Ahí va otro. Ay, joder. No le di. No le di, no le di, no le di. ¡Shit! Esperen, me suben y me agarren con sus mendigas semillitas. Mira, 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 mira. No les puedo golpear porque inmediatamente sacan las semillitas. ¿Ves? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A ver, ahí voy. Y es que no saque el golpe fuerte cuando quiero que lo saque. Y luego lo lanza para el otro lado. Bueno, se llevó a uno, creo. Ya, el otro... Al otro me lo llevo yo. ¿Eso? ¿Eso? ¿Otro menos? Ah, ¿los dos? No, queda uno más. ¡Uy! Ya, adiós. Váyase a volar. Esos ataques... Cada vez que te salen estos que son varios del mismo, se la pasan spameando con el mismo ataque una y otra y otra vez. ¿Por qué? No sé. No sé, pero la verdad sí les funciona. Porque son bien castrosos que se la pasan spameando el mismo ataque. Y luego más alguien que no sabe desplazarse chido en estos mapas. Porque les digo, de repente quiero hacer el golpe pesado y no me sale. De pronto quiero hacer el golpe pesado y no me sale. Y bueno, me falta bastante práctica en eso, ¿no? A ver, aquí parece que vamos a tener que cambiar de espíritu. En vez de este vamos a utilizar el... No, de hecho sí. De hecho estamos bien con este. Sí, olvídenlo. Ya iba a cometer el error de cambiarlo por el rojo, pero no. Estamos bien con este y es un Squirtle. O son muchos Squirtle, no sé. Es uno y es Golden, mira. ¡No! ¿Qué hice? Troleado por el mapa. Troleado por el mapa. Ahí va. ¡Ve para acá! ¡Ve para acá, volvazón! Parece que aquí se va a quedar. ¡Míralo! ¡Y no se mueve! No se piensa mover de ahí ese Squirtle. No se piensa mover de ahí ese Squirtle a lo que veo. A ver. Te mueves porque te mueves, ¿no? ¿Qué es eso que le aventé? En primer lugar... ¡Hijo! ¿Qué? ¿Qué onda con este Squirtle? No piensa pelear o qué le pasa. Voy a tener que irlo a buscar yo. ¿Es en serio? Todo el rato tengo que... Estarlo buscando yo. Porque si no... No hace nada. Ok. Si lo tengo que ir a buscar, pues lo buscaremos. Y se acabó, ¿no? Ven para acá, ven para acá. No te me pierdas, Squirtle. No te me pierdas. Se me acaba el tiempo. Ahí está. Justo antes de que se acabara... Se iba a terminar el tiempo, ¿eh? Creo que si no lo mataba antes de que se acabara el tiempo... Ahora entiendo por qué escapaba. Esto se trataba de que él se la iba a pasar escapando todo el rato... Y lo tenía que vencer... Antes de que se terminara el tiempo. Oh, entonces no siempre se va a tratar de peleas. De ganarle peleando. Sino que hay veces que... Simplemente te van a estar castrando con eso, ¿no? De que va a querer escapar. Híjole, ¿aquí qué? Ese... Ese potenciador, no sé cuál es. Ese espíritu... Es de este, ¿no? Ok. Tal vez si me pongo el rojo... Suelo pegajoso. Si me pongo el... El azul... O sea, ninguno... Ninguno es fuerte contra ese. Parece que en este punto da igual cuál me ponga. Todos van a ser exactamente iguales. Va. Me voy. Me voy con esto. Vamos a ver qué podemos hacer. Y otra vez es Wario. Vomitor. Y el suelo es pegajoso con este. Parece que el suelo va a ser pegajoso con este, mono. Y va a tratar de bajarme todo el rato, ¿eh? ¿Eso? Ven, ven, ven para acá, Wario. ¿Eso? Bien. Tu capacidad defensiva baja. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto mi capacidad defensiva baja? ¿Yo qué le... Mi capacidad defensiva, ¿qué les hizo? ¿Quién? Ok. Aquí no me puedo mover... A gusto, creo. Ok. Eso. Eso. Mi capacidad defensiva sigue bajando. O sea, entre más se alargue esta batalla... En más peligro estoy porque... Más daño me va a hacer. A lo que veo. A lo que estoy viendo. Mira, vamos a ponerle una mina. Ahí. Aquí abajito. Cáete acá, cáete acá. Vente de este lado. Ándele. Sí le dio. Creo que puse la mina en el lugar correcto. Me la alcancé a reventar con eso. Bien. Funcionó el plan. También con los objetos que te salen tienes que armar tu estrategia, ¿eh? Ciertos puntos tienes que armar la estrategia con los objetos que... Que te van saliendo. Cuando básicamente lo que te salga te va a servir mucho. Así que me conviene ser yo quien agarre esos objetos y no... Y no dejar que ellos los agarren. Uf. Rabbit Kong. A ver. Información. Vamos a cambiar de espíritu a uno... ¿Verde? Sí, ¿no? Era el verde el que ocupo. No, 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 no. Espérate. No es el verde. Es el azul. Ponemos este. Creo que es el mejor que tengo. Voy a poner este. Y ya con este tenemos la ventaja, según yo. Vamos. A la pelea. Un espíritu azul para derrotar al espíritu verde. Y vamos a tener a un... Donkey Kong. Contra un... Y un espíritu verde. Rabbit Kong. Si me lo dan sería interesante, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace ese espíritu? Lo peor de todo es que... ¿Saben qué es lo malo? Que en este juego yo estoy acostumbradísimo a jugar con mi personaje. Porque se acuerdan que yo me hice a mi... A mi propio mí. Y con ese sí lo sé manejar bien, pero... Lo malo es que solo sé manejar a ese. Y los otros los he abandonado bastante. Los otros personajes los he abandonado bastante. Eso. Eso. Te vas con... Adiós. Ganamos. Ganamos bien. Creo que poco a poco le voy agarrando más la onda a Mario, ¿eh? Poco a poquito le vamos agarrando más la movilidad. Y eso me va a servir mucho porque... Entre más avanzamos, más canijos se van poniendo. ¡Ah! ¡Pac-Man! Y este me lleva ventaja. Ahora sí tenemos que utilizar el rojo, si no me equivoco. Ahora sí sería el rojo. Bien. Y nos vamos a llevar... Este. Y ya. Y ya con eso. ¡Uy! Vamos a desbloquear otro personaje. Creo que Pac-Man sí lo he usado. Y según yo recuerdo tiene habilidades... ¡Listos! Habilidades útiles, ¿eh? Según recuerdo tiene habilidades bastante útiles. Así que... Sí convendría... Echarle una caladita. Echarle una caladita. ¡Vamos! ¡Chem! Mira eso de la pastillita. Sí, sí. Ese es el ataque que me gusta de Pac-Man. La pastillita. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Último golpe! ¿Eh? Poco a poquito. Poco a poquito le vamos agarrando. Creo que cuando más me cuesta trabajo es cuando son varios. Me pierdo entre tanto personaje y... Y ahí es donde sí me agarran de bajada. Tengo que tener mucho cuidado cuando salen... Muchos de... Del mismo personaje. Sobre todo porque spamean la misma habilidad. Una y otra. Y otra vez. ¡Ah, caray! ¿Qué pasa? Algo raro está sucediendo ahí. ¡Caí un meteorito! ¡No manches! Y no sé por qué. No sé por qué ni para qué. ¿Tiene que ser un enemigo fuerte? ¿Será un enemigo fuerte? Yo qué sé. Pero se ve importante. ¿Ahora para dónde? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Sakura. Fire Emblem. ¡Uy! Es espíritu se ve... ¡Uy! La méndiga canelita. Esa canelita. ¿Vieron cómo me cae gorda? Bien castrosa, ¿eh? Cuando la trae la máquina... Es bien castrosa la canelita. Pero gacho. ¡Uy! Necesito dos espacios para poder usar este. Si atacas... Sacará las espinas. ¿Qué dice? Unirá. Si lo atacas, sacará... Ah, ok. Este es para que me den el objeto inicial. No, lo voy a llevar a este. Vamos. Con esto nos vamos a rifar la batalla. Contra canelita. A ver si no me la aplica. Ah, también se me olvidó. Quería sacar a Pac-Man. Se me olvidó. Quería cambiar a Pac-Man. Y ya la regué. Se me olvidó. Se me olvidó. Úniga canelita. ¡Muere! ¿Ven? Por su cañita de pescar es bien castrosa la canelita. Ya valió. Ya valió. ¡Uh! Y luego que trae el otro personaje consigo. Luego que trae a Sakura va a... Va a estar... Complejo, eh. Va a tener su grado de dificultad. Por si ella sola es bien castrosa. Yeah, 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 yeah. Tranquila, tranquila, canelita. Lo tenemos todo bajo control. Sakura de Sakura. Me puedo deshacer también. ¡Uf! Estuvo cerca. Estuvo cerca. Lo peor de todo es que se va a cure y cure. Se está curando una vez tras otra, canelita. ¿Qué pasó? ¡Venga! Se cura a cada rato. ¿Qué le pasa? ¡No! 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 ¿Les dije? ¿Se los dije o no se los dije? Castrosa la canelita. Pero ¿por qué se está curando cada cinco segundos? ¿Se dieron cuenta que cada cinco segundos se está curando? Y eso no entiendo por qué. ¿Es una habilidad que ella tiene o...? ¿O es el espíritu que trae lo que le hace que se cure? No tengo ni la menor idea. Pero mira. ¿Me conviene la pelea contra canelita sola? Sí. Tengo que sacar a uno de ellos. Tal vez a Sakura primero. Que no se cura. ¡No! También se cura. ¡Se curan las dos! ¡Déjame el favor! ¡Las dos se curan! Entonces voy a tener que ponerme un poco más rubo. ¡Shit! Cuidado. ¡Deja de curarte! ¡Deja de curarte, mon diga! ¡Ahí voy! ¡Bien! Hay que bajarle vida. Hay que bajarle vida. ¡Shit! ¡Te dejan tranquilo! ¡Eso! ¡Ahí agarra, 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 agarra! No importa lo que haga. Siguen... Siguen bajando, mi vida. De todos modos. Y bastante, ¿eh? Es como que baje un poquito. ¿Ves? ¡7% tiene canela, por favor! O sea, todos los golpes que yo le doy son completamente inútiles, ¿o qué? Todos los golpes que le doy son... ¡Completa y totalmente inútiles! ¡Shit! ¡Shit! ¡Eh! Me agarran como muñeco, ¿eh? Entre las dos me agarran como muñeco. ¿Eso? Ya tengo la definitiva. ¡Ahí va! ¡Dime que me las pelo a las dos! ¡No! No sirvió de nada la definitiva. Ni con definitiva me las puede reventar. Va a estar complicada esta batalla, ¿eh? Por la cantidad de vida que se curan... Ya, peleé otra vez. Pac-Man, tú tienes que lograr lo que Mario no pudo, mijo. Tú tienes las habilidades. Tienes la redondez suficiente como para encargarte de esto. Por favor, dime. Dime que no te la van a aplicar. Dime que no te la van a aplicar. Sobre todo la mendiga canelita, que es la... La más castrosa. Eso. Dale, dale, dale a ella. Dale a ella. No te dejes. ¡No te dejes! ¡No te dejes, Pac-Man! ¡Dales a todas! Me la quito. Sí me cansaron de quitar mi... Mi espadita. Eso. Canelita. Híjole. Bueno. Quería agarrar a canelita, pero... Al final me la evadío. Eso. Bien. Adiós, canelita. Por fin. Por fin se los dije que Pac-Man iba a ser el bueno. Pac-Man iba a ser el bueno y de lo que se trataba esto era de matar a canelita, al parecer. Pensé que tenía que matar también a Sakura, pero no. Ella solamente era el espíritu de apoyo. Uf. Y me lo dieron, ¿no? Parece que me dieron el espíritu de apoyo de... De Sakura. Que me va a ser muy útil más adelante. Porque por lo que vi... Sí es bastante molesto ese méndigo espíritu. Óyeme. Óyeme. Pues Pac-Man en su... En su batalla se discutió bastante, ¿eh? Se discutió bastante. Seguramente es uno de los personajes que vamos a utilizar a partir de ahora cuando nos veamos en problemas. Sobre todo cuando son contra varios enemigos. Porque a lo que vi, Mario no puede defenderse de varios cuando están atacando a la vez. Pero Pac-Man sí tiene habilidades que le son muy útiles. Así que, señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, apóyenlo fuertemente como lo hicieron en el capítulo anterior. Compartan estos videos con sus amigos para que podamos seguir subiendo esta serie hasta su final. No sé cuántos capítulos sean. Siento como que vamos avanzando rápido en cuanto a batallas. Nos vamos aventando bastantes batallas por episodio. Así que igual podríamos echárnoslo rápido. Cuento con ustedes, amigos. Cuídense. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Correle, Pac-Man. Correle. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. ¿Qué camino seguir? Igual podríamos seguir desde el... Ay, hay un personaje ahí abajo. Yo creo que seguiremos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!